¡Por favor! ¡Horastero, visitantes, cantitos, campesinos! ¡Gracias, campesinos de Chupate! ¡Ven! Voy a ver cargando a mi tierra boicense con patriotas y paisanos ¡Horasteros y parientes! Una de las libertades de trabajo y de la paz con río y a tu lado en la nadería y navegar y que juntas ocasiones en el coque de corredor Tierra llena de riqueza con montañas y agudas con rastro de venta, la lealtad y la cultura y yo que yo sabía comer de las puras y la bonotura ¿Dónde está la gente? ¡Une! ¡Allá, allá, allá! ¡A mí me llaman! ¡Allá, cuando vamos, hace treinta años! ¡Allá, allá, allá, allá! ¡A mí me llaman! ¡A mí me llaman! Contaña Obre, si hacen campeones Deportistas, magatarios Poetas, compositores Tejones como cantantes Orgullos de las canciones Mujeros a las mujeres Y el ritmo con el dolor Ganaderos, reivindicadas Y cantos encima de ti Que se atrevenan la vida Algo vale más de decir Que dicen que ya no te llegan Y se quieren niños también Y a ver dónde está Si va a querer Eso, ahí está Sabor 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 Hay lugares en los campos Yo soy el chico de amor Pero sos y tierra linda Por donde quieras Te doy un poquito Diciendo que el chipaque Yo soy el polímerito El sombrero El supermiso de amor Ahora soy el chipaque Y así me echan El polímerito El polímerito Señor Ya viene el mono Ya escuché el mono colorado Bueno, el mono colorado Camino de herradura De la baja Y había una corredima genial Eso es Vamos que Florizana toca De la Facebook Hoy nos vimos el abrazo de Conocencia Gracias a ella Está aquí con un elenco de amigos Y vino a disfrutar de ese concierto Ella pidió esta canción Si bien es cierto que no la grabamos Con los felipinchines La he grabado con los hermanos Torres A los felipinchines Les suena muy bien Título de la obra Tan linda Y tan loca Aquí está Con los felipinchines Para ustedes Esto dice ¡Suscríbete! 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 Apuestas conmigo Volando al amor Si lleno al peligro Me encuentras en mí Merece tu estilo Y celebras que yo Estoy sencillo Invitada por ti Alita y tan loca, tan bella mi amor, que eres peligrosa para mi corazón Alita y tan loca, tan bella mi amor, que eres peligrosa para mi corazón Me dices que quieres que te haga el amor, que seas el primero en saber tu nación Alita y tan loca, tan bella mi amor, que eres peligrosa para mi corazón Alita y tan loca, tan bella mi amor, que eres peligrosa para mi corazón Alita y tan loca, tan bella mi amor, que eres peligrosa para mi corazón Están haciendo diferentes sesiones de conciertos